Lo de los piques, de esos escenarios que genera tristeza, como nosotros, nosotros los ciudadanos, no hacemos de Tuluá un buen vivir. Y cuando digo nosotros es porque cuando nos damos cuenta de este fenómeno de los piques que otra vez quiere como coger fuerza, nos damos cuenta que eso es un compromiso integral de la ciudadanía. Mire, son jóvenes que de una u otra forma, desde muy temprana edad, están recibiendo de pronto osequios, regalos, de pronto gratificación de su familia y sin tener la documentación les empiezan a regalar motos. Bueno, yo diría, eso no está malo. Lo malo está es que cuando se les entrega no hay una buena educación. Cuando hicimos una pequeña consulta de quiénes eran la gran mayoría de personas que estaban siendo partícipes de estos piques, pues la gran mayoría son jóvenes. Y ahí que el primer llamado definitivamente es a los padres de familia. Señor padre de familia, primera pregunta sería, si mi hijo está en capacidad de tener la responsabilidad para hacer un buen uso de estos vehículos de movilidad que son las motos. Si usted considera que su hijo tiene esa capacidad, esa madurez, esa responsabilidad, pues empiece a facilitar estas oportunidades de movilidad. De lo contrario, pues primero empecemos a generar una sensibilización en la educación. Ningún ciudadano de Tuluá está exento de que se vea implicado en una problemática con este fenómeno de los piques. Por eso yo creería que no podemos ser ajenos a esta situación. Primer llamado es a los padres. Segundo, a los jóvenes. Yo diría que es importante que generemos espacios de acercamiento, conversación y todo, con jóvenes y todos los entes de la administración y el gobierno municipal para que miremos cómo podemos nosotros llegar a estos acuerdos donde debemos entender a los jóvenes de que no podemos seguir colocando en riesgo la vida de ellos y la vida de las otras personas. Y a partir de ahí mirar a ver qué se puede hacer. Si de pronto, si hay que buscar un ejemplo, concertar espacios, escenarios, lo que sea, pero que de una u otra forma se hagan condiciones de seguridad, tranquilidad y un buen desarrollo de nuestro territorio. Y si definitivamente, si definitivamente estos espacios de conciliación y acercamiento no generan los resultados que estamos esperando, pues con todo el dolor del alma tenemos que llegar nosotros con el peso de las autoridades de seguridad y de control. Estamos hablando de movilidad, de policía y todo lo que sea necesario para que no crean de que en Tuluá estamos siendo o estamos haciendo caso omiso a estas problemáticas que tanto aquejan al territorio. Gracias. 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 Gracias.